...como decíamos, en la comuna de Vitacuraban. Sí, al menos tres personas logró detener a uno que era precisamente un menor de edad. Esto ocurre en el estacionamiento de un supermercado, llega una mujer con un Mercedes Benz... ...y por supuesto la acorralan, la amenazan, pero por suerte estaban carabineros en el sector... ...y logran ver esto en flagrancia y logran llegar hasta el vehículo y detener a este menor de 16 años... ...que ya estaba al volante y listo para irse con el vehículo, pero carabineros lo detiene... ...y logra evitar este robo finalmente que ocurre en un supermercado en el sector de Locurro. Pero nuevamente estamos ante una banda que era de menores de edad, por lo que relataba esta mujer. Uno de ellos fue detenido, que actúan con mucha agresividad porque la amenazan con armas para bajarla del vehículo. Ella por supuesto que no opuso resistencia, se bajó, entregó su vehículo, pero para suerte de ella estaba carabineros en el sector. Nuevamente vemos cómo estas encerronas, estos portonazos cada día más ya dejamos casi de ver adultos... ...y en general son bandas compuestas casi exclusivamente de menores de edad, de 16 años para abajo... ...que tiene que ver también con que existe una suerte, o sea, no una suerte, existe inimputabilidad... ...respecto de ser juzgado como un adulto y por lo tanto los trámites legales son muy distintos... ...a los que ocurren con un adulto que se ha sorprendido en los mismos menesteres... ...y se van a un centro del Sename, pero muchas veces cuando están recién empezando... ...y en 12, 13 años y muchas veces están recién empezando, se van a un centro abierto, un centro semicerrado... ...desde donde pueden salir con facilidad, entonces el adulto le dice, bueno, no te va a pasar nada, tranquilo... ...vas a estar un ratito, pero no pasa nada y vemos que se forman estas bandas de menores... ...pero que actúan con mucha, mucha violencia, precisamente azuzados y alentados por los adultos... ...no te va a pasar nada, dale nomás. Una pregunta, Pancho, porque aquí en el video vemos que también hay un vehículo de seguridad ciudadana... ...pero detrás de esto también aparece un carabinero, es decir, había carabineros cerca... ...pero también seguridad ciudadana. También. Claro, porque en el fondo... Sí, también, entonces se da la flagrancia, lo pillaron infraganti, bueno y además arrancan un par... ...pero el otro estaba sentado en el volante ya listo para irse con el auto, entonces no había mucho que justificar ahí. También, bien impresionante también. Y lo que ocurrió el fin de semana con justamente un efectivo de la PDI que frustró un asalto... ...el llevaba su arma de servicio, portando su arma de servicio y frustró un asalto y donde quedó también herido... ...no recuerdo si uno también o dos delincuentes, pero uno de ellos tenía 15 años. Sí, son dos delincuentes, Pancho, ¿no? Veamos el video y luego les narramos los detalles. Mira, aquí vamos a ver desde el principio del video, es un vehículo que justamente es asaltado, que ahí es detenido, escapan. A ver, ahí estamos viendo el vehículo, ahí el auto blanco entonces, en el cual tiene la puerta abierta, vienen los delincuentes. Asaltan al auto blanco que está ahí entonces rodeado por al menos seis delincuentes. También algo pasa con el vehículo de atrás. Que finalmente retrocede. Y yo no sé, Pancho, los detalles, el tema de justamente el efectivo de la PDI venía en el vehículo de atrás, ¿no? O es el que es víctima de la encerrona. No, el que es víctima de la encerrona. Y si tú te fijas, se pone un auto adelante con una especie de SUV y se frena adelante y después retrocede para quedar pegado a la punta y no darle la posibilidad de salir. Y después se pone uno atrás. La gente, los testigos hablaban de casi once delincuentes. Finalmente, Carabineros habla de ocho delincuentes que van con mucha violencia, pero no contaban con que se tratara de un subcomisario de la PDI con experiencia, que iba además con su arma de servicio, que se baja del vehículo y percuta once disparos. De estos once disparos alcanzan a dos de estos delincuentes, al menos uno de ellos, un menor de A, que terminan grave, están grave producto de las heridas. Y que nuevamente vemos cómo los delincuentes sacan la peor parte, pero lo impresionante es cómo actúan. Son al menos ocho delincuentes que hablaba Carabineros. La gente hablaba de cerca de once. Que si no se hubiese tratado de un subcomisario, hubiera sido un civil común y corriente, que hubiera sido seguramente violentado y hubiera perdido su vehículo. En este caso, el policía se baja. De hecho, al final del video, él percuta los once disparos y él cruza, y él cruza la calle. Ah, claro. La persona que se ve cerca de la cámara, entonces, que es el que está al final del video. Claro, se fija. Es el subcomisario que ya cruza para alejarse, pero finalmente huyen los delincuentes. Queda uno de los vehículos en el lugar que está siendo periciado para las investigaciones correspondientes y poder dar con el resto de los integrantes de la banda. Sí, ahí estamos viendo que se habla. Un vehículo rojo, que es uno de los vehículos que utilizaba esta banda. Pancho, vamos a seguir en un ratito más revisando las noticias de las últimas horas contigo, pero yo creo que todos tenemos la sensación de que el mes de enero fue un mes especialmente violento. Y no solo por lo que nosotros hemos mostrado también aquí en nuestro programa, sino que las cifras lo avalan. El aumento de la delincuencia, el aumento de los delitos violentos, y para qué decir de los asesinatos durante el año 2020, fue impresionante. Un 35% aumentaron los asesinatos en nuestro país y también un aumento muy significativo de los delitos violentos. Por eso entonces el saldo que se hace de la delincuencia en el mes de enero es sumamente grave y es parte entonces de lo que vemos en el informe de Paulina Padilla. Quebrado, quebrado sinceramente porque eso es por el impedimento de entrar a mi... Enero de 2021. Ahora vamos a Penancia Liva con Luis Durán. La central de comunicaciones manifestó que en la vía pública se encontraba lesionado por un impacto malístico. Se disparó en la mañana como a las 5 y tanto. Y después gritos y llanto. Desenfunda un arma automática y propina un disparo. Se acaba de terminar el primer mes del año y el saldo de homicidios no fue de lo más alentador. Es preocupación porque desde una camioneta negra un hombre bajó y valeó a dos primos, además de una tercera persona que no tenía nada que ver con un conflicto entre bandas rivales. Este lamentable caso que se ha conocido en Porvenir, donde una mujer fue encontrada sin vida en su casa. Cuando descendió de su auto fue acribillado a disparos por un grupo de sujetos que luego huyó del lugar. Ajustes de cuentas y asesinatos que aún no tienen respuestas. Familias que piden justicia y otras que piden mayor resguardo policial ante delitos que han sucedido uno tras otro durante este mes. Así como la delincuencia ya no respeta ningún tipo de horario, lugar, ni situación, ni circunstancia en las cuales se encuentran sus víctimas, las bandas rivales también han adoptado este mismo sistema para hacer sus adjuntas de cuentas. ¿Qué se debe este fenómeno y cómo las autoridades pueden evaluar este nivel de asesinatos en nuestro país? La preocupación de cientos de ciudadanos cansados de los actos sanguinarios que han arrebatado la tranquilidad de las calles. Pero por WhatsApp me comunicaron de la misma gente de aquí del condomín, el señor lo habían asaltado, que se resistió. Último día de enero, y esta era la situación en la comuna de Providencia. Un hombre de tan solo 53 años acababa de hacer puñalado en plena calle tras sufrir el asalto de dos sujetos. Corrían las 6 de la tarde cuando este hombre caminaba por la intersección de las calles Marchant Pereira con Bustos de regreso a su hogar, cuando de pronto fue abordado por dos sujetos. Los hombres se lanzaron sobre la víctima para robarle su celular, lo que generó un forcejeo con los antisociales, a tal punto que uno de ellos le propinó una estocada mortal en el tórax, dejando al hombre en estado grave. A su hogar, momentos en los cuales fue abordado por dos sujetos jóvenes, los cuales le propinan, uno de ellos le propina una herida abdominal, siendo auxiliado por personas que vieron todo lo sucedido. Estos sujetos abordan a una persona con el objetivo de sustraerle pertenencia y proceden a apuñalarlo. Pero de nada sirvió la ayuda de los vecinos y de los transeúntes en el lugar. Tras ser trasladado de urgencia hasta el Hospital Salvador, el hombre lamentablemente perdió la vida. Por WhatsApp me comunicaron de la misma gente de aquí del condomín.